Hallan a una mujer sin vida en un canal de riego en Ventanas, provincia de Los Ríos. Se presume que se encontraba en el lugar hace tres días. El cuerpo semidesnudo de una mujer fue visto flotando en las aguas de un canal de riego en el recinto Pijío, en el cantón Ventanas. Varios niños que jugaban cerca del sitio dieron la alerta a los ciudadanos que llamaron a las autoridades. Aproximadamente llevaba tres días el cuerpo sumergido, al menos eso creen porque el hedor que emanaba era fuerte y el cadáver estaba hinchado. En el sector nadie la conocía y si no llevaba ropa, menos documentación. Van a realizarse las dirigencias respectivas de ley a fin de determinar la causa del fallecimiento de la hoyo exisa. Los bomberos y policía nacional trasladaron el cuerpo a la morgue de Ventanas y posteriormente será llevado hasta el centro forense en Guayaquil para lograr su identificación e investigar las causas de su muerte. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.